En la crítica insidiosa está el maldito placer de querer desconocer el don de Dios que otros llevan siempre el hombre desaprueba lo que no es capaz de hacer La crítica intencionada que se vierte sin respeto tiene tantos vericuetos que al mismo censor lo asustan porque la crítica injusta es un elogio indiscreto Criticar sin conocer puede mostrarnos tal vez ese trágico revés de amar lo que censuramos muchas veces criticamos lo que imitamos después No teman a la opinión vertida en tono agresivo No teman a la opinión vertida en tono agresivo y sigan en su objetivo aunque a muchos no le agrade que pa' decir las verdades siempre se encuentran motivo juicios malintencionados son cantos de rena cuajo juicios malintencionados son cantos de rena cuajo y ahí va de mi flor un gajo val que el agravio cultiva la crítica destructiva siempre nos llegó de abajo 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 Gracias por ver el video.